Ángela Aguilar tiene problemas legales. Es que yo prefiero meterme en problemas por las cosas que digo a las cosas que me callo. Corista llamada Ana Rosa Macías, quien la acusa de haberla despedido injustificadamente días después del nacimiento de su hijo. A mí mis papás y mis abuelos me enseñaron, si voy a hacer algo lo tengo que hacer bien. Ella la corrió así sin previo aviso, pero lo grave de esto es que la corrió cuando ella estaba en licencia de maternidad. Y prefiero ser honesta y no hipócrita, porque siento que hay mucha gente hipócrita en esta industria. Otra vez me estoy metiendo en problemas, pero no me importa. Se confirma escandalosa noticia. Ángela Aguilar es solicitada por la justicia debido al despido injustificado. Todo queda al descubierto, y no te imaginas lo que acaba de salir a la luz, a Ángela Aguilar le impusieron una querella legal que destapa un lado de su carrera que nadie conocía. La verdad detrás de esta polémica es impactante. ¿Es realmente culpable o todo es parte de una campaña publicitaria bien orquestada? Lo cierto es que esta noticia ha sacudido los titulares, y las consecuencias podrían ser devastadoras para la cantante. Pero la verdad no se detiene ahí. El karma le está alcanzando. La ex colaboradora que trabajaba estrechamente con ella, y quien hasta ahora ha mantenido su identidad en secreto, ha decidido romper el silencio y exponer todo. Las razones detrás de este litigio, no son lo que parecen a simple vista, y Ángela podría estar frente a algo mucho más oscuro de lo que cualquiera esperaba. Lo más inquietante es que esta situación destapa otros inconvenientes familiares en los que los Aguilar han estado involucrados, lo que hace que muchos se pregunten si Ángela está arrastrando con el peso de decisiones que no son solo suyas. Y como si esto fuera poco, la polémica también involucra a personas cercanas a su círculo. Dicen que alguien intentó hacerse pasar por su abogado, buscando llegar a un acuerdo en su nombre, pero cuando fue abordado, la verdad salió a relucir de la forma más inesperada. Ese hombre era un embaucador. Por su parte, Ángela ha guardado silencio hasta ahora, pero las pruebas comienzan a apuntar en su contra, y su imagen pública está en riesgo. Todo parece indicar que hay mucho más en juego de lo que cualquiera podría haber imaginado. Las críticas empiezan a llover sobre Ángela, que hasta ahora se ha mantenido en lo alto de su carrera. ¿Será capaz de mantenerse firme, o se verá obligada a asumir la dura realidad de las acusaciones que pesan sobre ella? Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta ex colaboradora ha decidido hacer público el despido justo en este momento? Algunos aseguran que todo es parte de una estrategia para enlodar la imagen de Ángela en su mejor momento, mientras otros creen que simplemente está recibiendo lo que merecía después de años de silencio. Lo cierto es que, más allá de lo que parece ser un simple despido injustificado, hay mucha más tela que cortar en esta historia. Se habla de chantajes, de acuerdos secretos, y hasta de complicidad por parte de otros miembros de la familia Aguilar, quienes podrían haber sabido más de lo que admiten. ¿Será que esta disputa legal es solo la punta del iceberg? Las fuentes cercanas aseguran que este caso podría desmoronar la imagen intachable que la familia Aguilar ha construido a lo largo de los años. Lo que se está revelando podría cambiar la percepción pública de Ángela para siempre. Y mientras Ángela guarda silencio, las redes sociales están saturadas de preguntas y comentarios al respecto. Sus seguidores piden respuestas, y algunos ya comienzan a cuestionar su lealtad a la joven artista. Las consecuencias de no asumir estas acusaciones podrían ser catastróficas para su carrera. Sin embargo, en medio de toda esta controversia, aún queda una pregunta por responder. ¿Es todo esto una estrategia de distracción para desviar la atención de otros asuntos más serios dentro de la familia Aguilar? ¿O realmente Ángela está en medio de una trampa que podría acabar con todo lo que ha construido? La contienda legal apenas comienza, y con cada nueva revelación, el panorama se vuelve más complicado para Ángela Aguilar. ¿Se le pagara la liquidación que por ley le corresponde con los 21 años de servicio? ¿La demanda que acusa a Pepe Aguilar de no cumplir con uno de sus músicos tras su muerte? ¿Quién le hizo un ofrecimiento al cliente? Una cantidad que era mínima. ¿No cubría los mínimos de ley ni siquiera del último año? Se revela el escándalo. Pepe Aguilar es acusado de evadir el pago al seguro social de su músico. Imagina un momento en el que, tras décadas de entrega y esfuerzo, la vida de un hombre termina abruptamente, dejando a su familia no solo en duelo, sino también alzando la voz por su derecho a una justa compensación. Esta es la cruda realidad que vive Ana Rosa Macías, viuda del músico Miguel Ángel Hernández, quien dedicó más de 21 años de su vida al servicio de Pepe y Ángela Aguilar. Sin embargo, este lamentable suceso no acaba con su desaparición física. Aquí es donde la tensión comienza a elevarse. Tras el deceso de Miguel Ángel, causado por el padecimiento mundial en 2021, la viuda esperaba recibir la indemnización que, por ley, le corresponde. Pero lo que encontró fue una propuesta insultante, una oferta que no cubría ni siquiera los derechos laborales básicos de su esposo. Pepe Aguilar, una figura icónica de la música mexicana, la atendió personalmente, pero la cantidad ofrecida fue mínima, y el mensaje implícito era claro, acepta esto, o no recibirás nada. La incertidumbre sobre si una solicitud legal será suficiente para encarar el poder y los recursos de una familia tan influyente como los Aguilar, crecía pero, pensando en lo que sería justo, se decidió a hacerlo. Pero, ¿por qué es tan negativa? ¿Qué tan lejos están dispuestos a llegar Pepe y Ángela para evitar esta responsabilidad? Según su equipo legal, el músico solo trabajó para ellos brevemente en 2018, y cualquier reclamo de antigüedad es completamente infundado. Sin embargo, Ana Rosa y su abogado han presentado pruebas que demuestran lo contrario. Facturas y testimonios que acreditan la relación laboral, continúa hasta el día de su deceso. Si este debate legal llega a su fin con un fallo favorable para la viuda, el impacto sobre la reputación y las finanzas de la dinastía Aguilar podría ser devastador. Lo que está en juego no es solo el dinero. Es la integridad y el legado de una de las familias más respetadas en el ámbito musical. Pepe y Ángela Aguilar, quienes son admirados por millones, ahora tienen la posibilidad de que su nombre sea asociado no con el éxito, y la cultura, sino con evasión laboral y agravios a sus colaboradores. Las consecuencias reales son innegables, y la atención del público solo aumenta. ¿Será esta la caída de una dinastía? Las negociaciones entre la viuda y los Aguilar no han sido fáciles. Después de meses de conversaciones conciliatorias, la viuda fue obligada a tomar una decisión difícil. Aceptar una pequeña cantidad, a cambio de renunciar a todos sus derechos. O ir a los tribunales y debatir con una de las familias más poderosas del espectáculo. Sin embargo, decidió defender su punto, y eso ha escalado a una solicitud formal contra Pepe y Ángela, así como sus empresas. Pero a pesar de la dura situación, aún hay espacio para la reconciliación. Ana Rosa y su abogado han dejado claro que están abiertos a llegar a un acuerdo justo. Si los Aguilar se acercan y muestran disposición a enmendar sus acciones, podrían evitar un juicio largo y perjudicial. Pero cada día que pasa sin un acuerdo, las consecuencias se intensifican. Los inconvenientes